El expresidente Francisco Flores se presentó sorpresivamente este viernes a los tribunales. Esto generó diversas opiniones. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana espera que esta situación no tenga escondido una negociación bajo la mesa. O se cansó de huir y lo tenía cercado el Interpol, muy cerca de capturarlo y para evitar esa pena mejor decide presentarse. Esa quizás podría ser una hipótesis. O la otra pudiese ser que tenga algún arreglo. ¿Con quién? No puedo decirle, pero puede surgir esa hipótesis. El partido Gana solicitó a las instituciones de justicia que el sistema funcione y que no se ha dejado en libertad del expresidente. Que es, como digo, que es una persona especialista en fugarse. Y ha estado siete, ocho meses, incluso ni la misma Interpol lo pudo capturar y tiene gente que lo protege. Si él ve que el proceso va avanzando y que todo, como esperamos todos los salvadoreños, va en su contra y está con medidas sustitutivas, él va a huir del país. Quizás una de las medidas que pudiera hacer es que se presente todos los días al juzgado. Diputados del FMLN han manifestado su malestar por la medida que el juez aplicó a Flores. Informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.